El Eroísmo Para el cobarde que se esconde en su riqueza Para los tristes renegados de mi patria Son los acordes de este canto de batalla Yo soy de Yara Del 10 de octubre así cantaba Carlos Manuel Quiero la patria que un día tuve Por eso digo y canto con él Yo soy de Yara Del 10 de octubre soy como Antonio y como José Quiero la patria que un día tuve Por eso juro que volveré Por cada preso que se cuadra ante el destino Por el soldado con su rifle clandestino Por cada viva Cristo Rey Que mis hermanos me lanzan antes de caer asesinados Por los titanes legendarios de mi patria Son los acordes de este canto de batalla Yo soy de Yara Yo soy de Yara Del 10 de octubre así cantaba Carlos Manuel Quiero la patria que un día tuve Quiero la patria que un día tuve Por eso digo y canto con él Yo soy de Yara Del 10 de octubre soy como Antonio y como José Quiero la patria que un día tuve Por eso juro que volveré Y las campanas el 10 de octubre dirán al mundo que regrese Que soy de Yara que lo sostuve Que lo cantaba que lo juré Que yo soy de Yara Que yo soy de Yara Que yo soy de Yara Sepanlo bien